El problema era resolver el oblaciano de U igual cero para la región X cuadrado más Y cuadrado menor que 1 y encontrar el U tal que se anula aplicándole el oblaciano en el interior del disco X cuadrado más Y cuadrado menor que 1 sin considerar la circunferencia y sobre la circunferencia es una función dada continua es decir, en el conjunto de puntos tales que X cuadrado más Y cuadrado es 1 y hay que demostrar que la solución era esto que está acá, donde PR de teta menos T es el núcleo de Poisson Entonces, lo primero que se hizo en la clase anterior es demostrar que esta función F de Z que está acá 1 partido por 2pi integral entre 0 y 2pi de L a O y T más Z partido por L a T menos Z G de L a O y T, donde G es la función dada que está aquí. Esa función me la dan como dato de la causa, ¿no es cierto? Y aquí está puesta en términos de coordenadas polares. L a O y T en el fondo es coseno T más Y seno T Así que si uno lo pone en términos de coordenadas, esta es una función G que depende de coseno T y seno T es una función real, es decir, esto no es una función compleja, independiente que adentro parezca una variable compleja Y el T está moviéndose entre 0 y 2pi Entonces, si uno hace un cambio de variable y algunos cálculos intermedios puede demostrar que esa función F de Z que estaba definida arriba era analítica en módulo de Z menor que 1 es decir, dentro del círculo unitario sin considerar sin considerar la circunferencia que lo limita Y además podíamos calcular que la parte real de F de Z o sea, de esa función que definimos antes que es esta era exactamente igual a 1 partido por 2pi integral entre 0 y teta menos T G, L, O y T, DT Entonces, si F de Z tenía la forma U de X, Y más I, B de X, Y el U de X, Y es exactamente igual al 1 partido por 2pi integral entre 0 y 2pi P, R, teta menos T G de L, O y teta DT y como U es la parte real de una función analítica insisto, habíamos demostrado que F de Z era analítica entonces U es una función armónica y si es una función armónica entonces la operación O de U es 0 en X cuadrado más I cuadrado menor que U Entonces, la primera parte del teorema está demostrada usando variable compleja los conocimientos que ustedes tienen de variable compleja demostramos que la U que está así definida, ¿no es cierto? es la operación O de U me da exactamente el 0 y ahora lo que tengo que demostrar que en el sobre la circunferencia U de X, Y exactamente igual a G de X, Y eso es lo que falta y recordemos G de X, Y es una función continua para recordarles a ustedes que es una función continua acuérdense en R2 eso quiere decir que el límite si yo tomo un puntito ¿no es cierto? se va a X, 0 y 0 de G de X, Y eso es exactamente igual a G de X, 0 y 0 se va a evaluar en el punto esa es la definición de continuidad y si uno quiere la definición de continuidad típica ¿cierto? entonces ¿qué cosa es eso? eso significa que el módulo de G de X para todo Epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que G de X, Y menos G de X, 0 y 0 es menor que Epsilon cuando y aquí estoy en R2 ¿no es cierto? entonces aquí me queda la distancia entre el punto X, Y y el X, 0 y 0 es menor que el delta pero la distancia ¿cómo se escribe? la distancia es la raíz de X menos X, 0 al cuadrado menos Y menos Y, 0 al cuadrado eso es menor que delta esa es la definición de continuidad típica en un punto X, 0 y 0 en R2 entonces sigamos con la demostración entonces falta demostrar que en las fronteras del círculo es decir las fronteras X cuadrado más Y cuadrado igual 1 U de XI es G de XI aquí el radio está es 0 recordemos que el radio inicial ¿no es cierto? es menor que 1 entonces lo que vamos a hacer es tender el radio a 1 voy a mostrar que cuando el límite cuando R el radio tiende a 1 de U de R E L O y theta es decir U escrito en coordenadas polares es exactamente la función G R E L O y theta ¿no? ahora con theta entre 0 y 2 o sea me estoy yendo al límite me estoy yendo a la frontera del círculo entonces lo que les dije delante voy a hacer la diferencia entre U de R E L O y theta y G de L O y theta aquí tengo que borrar perdón voy a borrar ese R que está G de E y entonces porque estoy sobre el círculo unitario ahí ya el radio vale 1 por eso es que borrar el R ¿cierto? en el límite ok entonces voy a tomar el módulo de U R E y theta menos G de E y theta y voy a ver cómo se aproxima el U de R y theta al G de y theta tomando en cuenta que el G de y theta es contín entonces eso es el módulo de 1 partido por 2pi integral entre 2pi de esto ya lo sabíamos y este G de y theta lo puedo escribir como esta integral que está acá porque esto no depende de T por lo tanto lo puedo sacar de la integral y esa integral de ahí vale 1 así que eso es exactamente equivalente a esto que está acá si lo escribo así si escribo así esta expresión ahora puedo sacar fuera la integral ¿cierto? y queda de esta manera ¿cierto? y el 1 2 partido por 2pi también lo puedo sacar fuera me queda 1 partido por 2pi módulo de la integral entre 0 y 2pi de PR theta menos T el núcleo de Poisson G de L y T menos G de L y T por D y ahora por la desigualdad del módulo para las integrales el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo eso que era menor o igual que la integral menor o igual que 1 partido por 2pi la integral entre 0 y 2pi de PR theta menos T módulo de G de L o y T menos G de L o y T así que lo que tenemos aquí es esta expresión que está acá esto no es módulo eso parece un módulo pero es sencillamente déjenme arreglarlo acá es un paréntesis no así que me queda eso que está y si hacemos los cambios de variables ese cambio de variables que está aquí me queda que esto es menor o igual que esto no he hecho nada espectacular más que hacer cambios de variables de variables real y después hago un segundo cambio de variables U igual menos X o X igual menos U y obtengo esta tomando en cuenta que P de R que es el núcleo de ecuasón es par o sea P de menos U es lo mismo que P de U obtengo esta última desigualdad módulo de U R L o y T menos G de L o y T es menor o igual que 1 partido por 2pi la integral entre menos T 2pi menos T de R U por todo esto que está acá pero dándose cuenta que P de R U G L o y T más U la llamamos G 1 de T y P de R U G L o y T eso es G2 de U son periódicas de periodo 2pi es decir G1 de U más 2pi igual G1 de U y G2 de U más 2pi igual G2 de U y usando este problema que se los voy a dejar planteado en la prueba ¿no es cierto? uno puede demostrar que esa desigualdad que está acá arriba les acabo de mostrar esa es equivalente a esta que está acá a esta que está acá y ahora voy a dividir la región menos pi y pi en dos partes aquí están los x módulos de x que son menores o iguales que delta y aquí perdón los módulos de U que son menores o iguales que delta y acá en los módulos de mu que son mayores o iguales que delta así que la dividí en dos partes nomás en dos regiones no he hecho nada espectacular ya esta integral la llamo I1 ya esta integral de acá la llamo I2 entonces recordemos que la función G es una función continua G es continua entonces si es continua por lo que les dije en antes dado de epsilon mayor que cero se puede elegir un delta mayor que cero tal que módulos de G de L y theta más U menos G de L y theta es menor que epsilon cuando módulo de los puntitos theta más U menos theta eso es menor que delta es decir anuló esos dos módulo de mu es menor que delta entonces eso es por continuidad de G ¿no cierto? la integral I1 ¿cómo queda? I1 es 1 partido por 2 pi integral entre menos delta y delta de U módulo de G de L y theta más U menos G de y theta pero esto es menor que epsilon esto es menor que epsilon ya que el delta que estoy escogiendo exactamente es que está arriba así que eso ahí es menor que epsilon así que ese epsilon puedo reemplazar aquí por epsilon y me queda una igualdad hacia la derecha me queda epsilon partido por 2 pi integral entre menos delta y delta de PR de U y ahora como esto es positivo eso es menor o igual que esto es menor o igual que epsilon integral entre menos infinito e infinito de PR U perdón U de U 1 partido por 2 pi y esa integral es 1 porque ya lo habíamos calculado así que eso me queda exactamente epsilon así que I1 la integral I1 es menor o igual que epsilon cuando el U está entre ¿no es cierto? estoy considerando el intervalo menos delta y delta así que ahí tengo una primera desigualdad es decir anotémosla acá como queda esto entonces módulo me cambié módulo de G E elevado a I teta más U menos G de E elevado a I ah perdón es la integral completa a ver ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? módulo de U R L O y teta ahí sí módulo de U módulo de U R E elevado a I teta menos G de E elevado a I teta es menor o igual que epsilon más I2 eso es epsilon más que cosa ¿cuál era el I2? ahora es 1 partido por 2pi integral es del módulo de U mayor que delta de P R U de módulo de G E elevado a I teta más U menos G de E elevado a I teta de U y ahora tengo que mirar la esa segunda integral que está ahí veamos cómo se comporta entonces acordémonos de un pequeño acordémonos de un pequeño detalle ¿qué era PR de X? o sea el núcleo de ecuación de X es 1 menos R cuadrado dividido por 1 menos 2 R coseno de X más R cuadrado entonces fijémonos en lo siguiente ahí dice bueno voy a poner un mejor para que usemos la misma notación ahí entonces fijémonos en lo siguiente estoy tomando la región módulo de U mayor que delta pero por otro lado el módulo de U tiene que ser menor que pi porque estoy integrando está integrando entre menos pi y pi así que esa región de ahí en escrito rigor es delta menor que módulo de U menor que pi ok así que bueno tengo dos regiones aquí ¿dónde está el mío acá? el U perdón el eso significa que delta es menor que esto puede ser mayor o igual a ese puntito no va no va a afectar en nada en realidad entonces pongámoslo aquí así ok entonces eso es el quiere decir que el delta es menor igual que el mu el U y el U es menor igual que pi o menos pi es menor que menos delta es menor igual que U eso tiene que ver por el porque estoy considerando el módulo entonces fijémonos en lo siguiente U es entonces que esté tomando valores negativos el mu o positivos da exactamente lo mismo así que basta que yo mire esta región cómo se comporta esta función PR de mu en esta región de acá aquí voy a revisar solamente esta que está acá porque da lo mismo que valor de mu coloque cierto aquí U o menos un valor negativo un valor positivo va a ser exactamente lo mismo entonces voy a considerar los mu que satisfacen esta condición de aquí entonces fíjense vamos a considerar derivemos con respecto a U derivemos con respecto a U P de R que es el núcleo de basón quiero ver cómo es la función si es creciente o degreciente entonces el U está abajo así que lo único que tenemos que hacer acá es elevado al cuadrado abajo 2 R coseno U esto queda igual más R cuadrado al cuadrado el 1 menos R cuadrado no le pasa nada cuando derive lo que está aquí va a salir un menos 2R menos 2R y acá va a quedar coseno de que aún menos perdón que aún menos que tiene que ver con la derivada antes no me quiero equivocar aquí voy a cometer un error fatal como es una es la derivada de un cociente y arriba no hay nada que tenga que derivar y aún menos afuera y ahora derivo lo que está acá dentro entonces me queda la derivada de coseno es menos seno con ese menos me queda más así que aquí aparece solamente un seno de un seno correcto y ahora fijémonos en qué es si estoy en el lado en donde U está entre delta y pi si estoy en ese lado déjenme ver un segundo si es mayor o igual que delta esta parte de acá me va a quedar el R es menor que 1 estrictamente menor que 1 el seno debiese quedarme positivo y con ese signo menos que está acá esto de acá dejo es positivo así que esto debiese ser negativo entonces eso significa que eso significa que las funciones decrecientes entonces eso significa que si este es el valor si este es el valor más chico y como la función decrece entonces para cualquier U que esté entre delta y pi la desigualdad se mantiene es al revés me va a quedar que P de R U es menor o igual que P R de delta o sea es al revés ¿no es cierto? ok si delta es menor o igual que U menor o igual que U menor o igual que U perdón como la función es decreciente entonces P R de U es menor o igual que P R de delta o sea voy a subir acá arriba y voy a reemplazar eso como esto es menor o igual que esto en esta región de acá entonces me queda que U R E elevado y theta menos G elevado y theta es menor o igual que Epsilon más 1 partido por 2 pi integral bueno aquí voy a anotar delta menor o igual que módulo de mu que U menor o igual que pi y aquí vamos a poner P R de delta y acá queda módulo de G elevado y theta menos y theta más U y theta más U menos G de L elevado y theta por Z pero recordemos de nuevo que G es una función continua recordemos de nuevo que G es una función continua entonces como G es continua en el intervalo B toda función continua en un intervalo cerrado y acotado es acotada existe M mayor que 0 tal que G D elevado a pongámoslo así G elevado a Y cualquier cosa pongámosle Z o X que quieran módulo de esa cosita que está ahí es menor o igual que M para todo X que esté en AB o lo vamos a decir mejor como esto está entre el intervalo menos PP para todo X que esté en ese intervalo entonces está un poquito engorroso pero hay que hacerlo la igualdad me queda así queda aquí módulo de U R E elevado a y theta menos G elevado a y theta es menor o igual que epsilon que está ahí más 1 partido por 2 pi integral entre delta menor o igual que módulo de U menor o igual que pi P R de delta y acá queda y acá queda ese módulo que está ahí es menor o igual que el módulo de G de E elevado a y theta más U es igual a triangular ¿no? más G de E elevado a y theta módulo y eso de U resulta que resulta que esto es menor o igual que M y esto es menor o igual que M porque el U aquí de cualquier manera se está moviendo en el intervalo menos pi y pi independiente que sea mayor que mayor o igual que delta siempre está ahí así que esa cota se sigue respetando así que esta expresión de acá es menor o igual que eso es menor o igual que Epsilon lo voy a anotar con rojo uno más partido por dos pi el PR ahora depende de delta no depende del U así que lo puedo sacar afuera de la integral y acá bueno esto es menor o igual que M menor o igual que M así que todo esto es menor o igual que dos M eso también lo puedo sacar afuera y me queda la integral que está entre delta es menor o igual que módulo de mu menor o igual que M de U pero eso es menor o igual que la integral entre menos pi y pi ¿no? se me perdió en la vez de U ¿y eso qué cosa es? eso es Epsilon esto es dos pi ¿cierto? esta integral vale dos pi así que se cancela S con S así que esto queda igual a Epsilon más dos M PR perdón ya hay un delta no es un U eso es delta PR de delta así que tenemos esta desigualdad que está acá U R E L O y Teta menos G L O y Teta en módulo es menor o igual que Epsilon más dos M PR de delta y ahora vamos a hacer lo que lo que queríamos hacer ¿cuánto vale el límite ahora? cuando R tiende a uno por dentro de U R E L O y Teta recuerden que el Epsilon es arbitrario así que eso es menor o igual que el Epsilon por dos M eso nos lo afecta el límite más dos M por el límite cuando R tiende a uno por dentro de PR de delta entonces lo único que tenemos que verificar es cuánto vale ese límite que está ahí ¿qué era PR de delta? PR de delta el límite cuando R tiende a uno por dentro es igual al límite cuando R tiende a uno por dentro de uno menos R cuadrado digo por uno menos dos R coseno de delta más R cuadrado pero como el delta no es pi ¿no es cierto? entonces esto es distinto de cero y cuando R tiende a uno esta parte de acá arriba se va a cero así que eso es cero por lo tanto el límite cuando R tiende a uno menos de módulo de U R L o y teta menos G de E L o y teta es menor que epsilon pero epsilon es arbitrario entonces como eso es para todo epsilon la única alternativa es que el límite cuando R tiende a uno menos de módulo de U R L o y teta menos G de L o y teta es cero eso significa ¿qué cosa? que el límite cuando R tiende a uno menos de U R L o y teta es G de L o y teta por lo tanto luego el teorema está demostrado así que si tenemos el problema el problema la plasiana de U igual cero sobre el círculo x cuadrado y cuadrado menos uno exceptuando la circunferencia que lo encierra y con la condición de borde U de x y igual g de x y es decir sobre la circunferencia entonces la solución del problema la función en coordenadas polares polares U de R L o y teta es decir ese es un U que depende de las coordenadas R coseno teta más R seno teta es una función real y que tiene la forma uno partido por dos pi partido integral de cero y dos pi del núcleo de boasón por G de L o y t que es también la función G que aparece acá en coordenadas polares esa es la solución en coordenadas polares y que ya solucionamos el problema de Dirichlet sobre el disco esa es una ecuación típica de de es una ecuación típica de derivadas parciales es un problema clásico y prácticamente todos los problemas son son similares hay muchas demostraciones de esta naturaleza vamos a ver una hoy día un poquito más simple que esta pero les voy a introducir como les dije al principio dos problemas los voy a plantear ahora problemas que espero que motiven un poco el el asunto de las ecuaciones diferenciales parciales en general más allá de la la variable complica el problema uno es el siguiente y voy a dejar algunos problemas que van a ir planteados en la en la prueba el problema uno es sea la ecuación diferencial esta es la primera esta es una ecuación simple de ecuaciones diferenciales ordinaria menos de dos voy a poner aquí phi es una función adx2 igual lambda phi lambda vamos a poner que es mayor que cero mayor o igual que cero con condición de borde con condición inicial vamos a poner aquí esperense donde phi ¿cuáles son las funciones phi? phi pertenece al conjunto b y ¿de qué conjunto es? son todas las funciones si que están definidas del intervalo cero pi en los reales tal es que la integral de el módulo de phi al cuadrado de x entre cero y pi existe o sea son menor que infinito y si prima si segunda están bien definidas sobre sobre cero pi y son acotadas ahí ¿ya? entonces el conjunto lo vamos a definir así en realidad ok ok me voy a borrar acá y con condición ah y aquí me faltó una condición más y pongámoslo aquí phi phi de cero tiene que ser igual a phi de pi y eso es igual a cero entonces encontrar la solución en realidad encontrar las soluciones o sea vamos vamos a resolver primero este problema 1 después problema 2 problema 2 resolver la ecuación diferencial parcial de 2u perdón a ver aquí vamos a poner de teta a de t igual de 2 zeta a de x2 perdón a de x2 sabiendo que sabiendo que teta de t coma cero es igual a teta de t coma y es igual a cero ya y esta función teta no es cierto está definida en el intervalo está definida en r más unión al cero cruz el intervalo cero pi en los reales o sea toma un elemento aquí este tiempo y toma uno acá esa es posición la posición está tomada en en el intervalo cero o sea toma un tx de aquí y lo lleva a teta a teta de tx vamos a agregar las condiciones vamos a agregar unas condiciones extras en algún en un momento pero primero resolvamos el problema profe disculpe ahí dice sabiendo que teta sabiendo que teta de t cero es igual a teta de t pi o sea tú evalúas en cero y después evalúas en pi el t puede valer cualquier cosa positiva porque es tiempo y eso es cero en la en esas dos en esos dos puntitos x en x cero y x igual pi eso vale cero ok entonces miremos primero el primer problema porque nos va a servir para resolver el segundo problema entonces solución estoy suponiendo que el lambda es mayor o igual que cero ¿cierto? partamos con el 1 voy a pasar el lambda hacia el otro lado me queda menos lambda fino ¿cierto? ese problema se transforma en menos de 2 phi a de x2 más lambda phi igual a cero puedo sacar voy a sacar el voy a dejar solamente el operador aquí de 2 porque voy a usar eso esas tres expresiones que están ahí son idénticas ¿ya? o sea aquí estoy diriando dos veces el phi con respecto a x y aquí lo estoy multiplicando por el lambda así que eso es lo mismo que poner menos esta es la segunda el operador segunda derivada sobre x con respecto a x más lambda por phi y si a este le llamo d de ecuaciones diferenciales ordinarias ¿no es cierto? es el operador diferencial por x este es de 2 d es de a de x entonces uno sabe que cosa de esto la ecuación diferencial que tengo aquí es de 2 más lambda por la identidad aplicada sobre phi es 0 entonces si uno mira esto las soluciones de este problema son triideales ¿no es cierto? ¿cuáles son? el lambda es mayor que 0 entonces tengo dos soluciones tengo una solución phi 1 de x inmediata que es seno de raíz de x y la otra solución de ecuaciones diferenciales ordinarias es coseno de raíz de lambda x si uno debería a la primera ¿no es cierto? phi phi 1 prima de x es raíz de lambda por coseno raíz de lambda x y phi 1 2 prima es igual a raíz de lambda por raíz de lambda es lambda y con un signo menos ahora menos seno raíz de lambda x así que si sumamos ahora phi 1 2 prima más lambda phi 1 phi 1 2 prima y cosa es es menos lambda seno de raíz de lambda de lambda el otro me queda más lambda seno de raíz de lambda x eso es cero así que eso de inmediato con el phi 2 exactamente lo mismo con phi 2 pasa lo mismo así que esas dos esas dos phi 1 igual seno de raíz de lambda x y phi 2 de coseno de lambda x son solución de este problema pero no he considerado todavía las condiciones iniciales las condiciones de borde que puse además el phi tiene que satisfacer que phi de cero sea igual a phi de pi entonces veamos cuáles de estas dos soluciones satisfacen esto por ejemplo voy a tomar sin embargo pongamos acá sin embargo sin embargo pongamos aquí phi 2 de cero es que cosa es coseno de raíz de lambda por cero y eso es uno pero yo tengo pero pero se tiene que satisfacer que phi de cero sea cero así que entonces phi 2 de x no puede ser solución del problema eso no puede ser solución del problema entonces ¿qué pasa con phi 1? por otro lado fíjense phi 1 de cero es seno de raíz de lambda x igual cero pero cuando eh me quedo feo ahí cuando seno de lambda raíz de x cero eso implica que raíz de lambda x en cualquier múltiplo de pi el x está afuera raíz de lambda x igual k por pi los k los estoy tomando entre los x los estoy tomando entre cero y b así que son positivos el lambda es un número positivo así que su raíz también es positiva así que los k que tengo que considerar acá eh ah pero perdón aquí es un segundo aquí me equivoqué si eso vale cero eh 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 así está ahí raíz de lambda x a ver esto se satisface inmediatamente perdón en x igual cero eso es cero eso eso para x igual cero eso es satisface si tengo seno de raíz de lambda x ahora lambda pi igual cero eso significa que cosa significa que randa de pi es k por pi perdón ahí sí es k por pi entonces el k tiene que ser entero positivo porque los naturales unieron el cero porque el pi es positivo y el k y el raíz de lambda es positivo así que eso se cancelan y tengo que raíz de lambda tiene que ser k lo que significa que el lambda tiene que ser k cuadrado así que lambda es k cuadrado así que en ese sentido no tengo ningún problema phi uno debe ser solución de este problema que está acá entonces cuáles son las soluciones vamos a ver lo siguiente veamos primero si satisface si están en el en el en el depo miremos cuánto vale la integral entre cero y pi de seno ya que raíz de lambda es k cuánto vale eso que está ahí cierto al cuadrado yo tengo que pedir qué cosa que la integral entre cero y pi de fi de fi a esta la voy a llamar fi k ya tengo soluciones fi k de x van a tener la forma seno seno de k por x entonces veamos si esas funciones son precisamente tienen son cuadrados integrables en cero y pi es decir tengo que verificar que eso sea finito entonces notemos que que es que seno cuadrado de k pi lo puedo escribir de otra manera no es cierto uno sabe que como es coseno de dos u es coseno cuadrado de u menos seno cuadrado de u así que eso es uno menos seno cuadrado de u menos seno cuadrado de u eso es uno menos dos seno cuadrado de u así que aquí puedo despejar no es cierto y me queda que seno cuadrado de u es igual a uno menos o seno de dos u v por dos tengo una formulita que vamos a guardar en la memoria guardemos esto en la memoria así que esto que está acá arriba con ese antecedente es la integral entre cero y el pi de 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 menos coseno de dos k por x dividido por dos de x así que eso es la integral entre cero y pi si distribuyo integral entre cero y pi de un medio de u menos un medio de la integral entre cero y pi de coseno de dos kx de x y eso es pi medios menos un medio y acá ni siquiera necesito hacer eso voy a usar el un medio y la integral de esta integral de aquí es sencillamente uno la hace rapidito es seno de dos kx y acá tengo que poner k no más abajo porque el dos a ver esperen un segundo seno de dos kx tengo que poner un k abajo ¿no es cierto? y acá un cuatro si derivo esto me queda dos k con ese me queda un cuatro abajo se va un dos con un dos me queda un medio y se va el k con el k y me queda exactamente eso que es tallar y esto entre cero y pi pero este es cero porque seno de dos kpi es cero y seno de cero es cero así que eso es pi medios entonces la integral entre cero y pi de seno cuadrado de kx de x es pi medios entonces voy a pedir algo más aquí voy a arreglar estas funciones tenía que lo fi k era igual era igual a seno de kx entonces por por mañosería ¿no? vamos a poner vamos a ver que vamos a definir unas nuevas funciones ahora las vamos a llamar si sub k de x las voy a normalizar y sub k de x es igual a dos partidos por pi a esa función que está ahí seno de kx entonces ¿qué obtengo con eso? implica que si aplico esa integral entre cero y pi esa integral vale exactamente uno lo único que yo sé fue pasar ese dos allá y ese pi acá y me queda que la integral entre cero y pi dos partidos por pi integral entre cero y pi de seno cuadrado de kx de x eso normaliza así que normalice esas funciones estas también son solución del problema también son solución del problema ya entonces tenemos pongámoslo acá es un pequeño una pequeña nota y se las dejo como tarea probar que la integral entre cero y pi de psi m pongamos aquí de x por psi n de x por de x es uno si m es igual a n bueno eso es obvio del resultado de arriba este que está acá y cero si m es distinto de n m y n pertenecen pertenecen a los naturales son números naturales 1 2 3 4 5 6 esas funciones se dicen ortogonales en más se dicen ortonormales porque su módulo al cuadrado la integral de su módulo al cuadrado ¿cuál es uno? corto 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 normales ya entonces fíjense que como eso es una ecuación diferencial de segundo orden toda combinación lineal toda combinación lineal además de estas soluciones también es solución de la ecuación entonces supongamos que consideramos sí de x pero estas combinaciones lineales ya no van a ser finitas como en el caso de álgebra lineal que uno estudia sino que van a ser de dimensión infinita entonces aquí están los k este es una es una coeficiente y aquí están los si k de x que son parte de esa de ese conjunto ortonormal que está ahí el k está en los naturales ¿no es cierto? uno en el c ahí los recorre todos entonces si yo quisiera tener una expresión general para esta para este los c sub k porque no los conozco son coeficientes no es una combinación lineal entonces para hacerlo vamos a cometer algunas irregularidades aquí voy a hacer voy a tomar fijemos voy a tomar una función si sub k si sub j j entre cero y pi aquí me queda integral entre cero y pi de si x por fi j de x de x y voy a voy a cometer la siguiente irregularidad voy a meter la integral dentro de la suma pero es una suma infinita ahora en general eso no se puede hacer pero vamos a aceptar que en este caso eso es posible ese k es una constante así que aquí me queda la integral entre cero y pi de si k de x por si j de x de x pero ya sabíamos que esto es uno fíjense a esta esto se puede esto se puede esta relación que está aquí se puede escribir también así esto es delta m n eso es lo que se llama un delta de irak el delta de irak es uno cuando m es igual a n y cero si m es distinto d así que esta cosa que está acá abajo como estas funciones son ortonormales esto es delta j k j esto es delta k j y es distinto de cero solamente cuando k igual j así que eso es sencillamente c sub j todo el resto son ceros y me queda aquí la integral entre cero y pi de si j por si j pero eso si j al cuadrado si ustedes quieren si j en módulo al cuadrado por dx pero como están ortonormalizadas esto vale uno así que ese es el cj 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 entonces los cj son las integrales entre cero y pi de d d a acá está el phi la función original que yo quiero expandir si j de x por dx Y a esto sugestivamente le vamos a escribir como una anotación, la vamos a poner así. Por ahora es una anotación, pero es lo que se llama un producto interno. Pero por ahora lo vamos a poner como una anotación, nada más. Entonces, ¿Cómo se ve el phi? El phi, perdón, de X, expandido en esas funciones que a más solución de la ecuación se ve como la sumatoria sobre K, de esos C sub J que están ahí, ahí está, phi, perdón, phi como X y K, según los X y K. Fantástico, puedo expandir cualquier función. Esa es una solución también de la ecuación diferencial. También esa es una solución. Pero yo podría hacer más que esto, ¿no es cierto? Podría ver cómo se ve el operador. Veamos acá, un segundo. Pero podría preguntarme yo, ¿Cómo opera? Recordemos que es lo que decía acá arriba. ¿Dónde está? Aquí tengo menos de 2 phi a de X2, ¿no es cierto? Tengo esa función que está acá. Voy a ver cómo se ve menos de 2 phi. ¿Cómo se ve menos de 2 a de X2 del phi? ¿Qué cara tiene? Entonces eso debiese ser menos de 2 a de X2. Y aquí también voy a cometer una irregularidad. Voy a meter la derivada adentro, suponiendo que puedo. Cosa que en general tampoco se cumple. En general, aquí se va a cumplir. Entonces, si meto la derivada adentro, como es una suma, ¿no? Pero es una suma infinita, ¿no? Es finita. Ese es un número. Esos son los CK que habíamos definido arriba. Y aquí me queda menos de 2 a de X2 aplicado sobre el CK. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale eso. ¿Qué son los CK? Los CK son... Recuerden, ¿no? Menos de 2 a de X2. Eso es 2 partido por phi. Seno de K por X. ¿Qué son los CK? Ya, pero si derivó eso dos veces. Yo sé que estas son funciones propias. Funciones propias de este operador que está acá. ¿Y cuál es el resultado de esto? Eso era lambda. ¿Qué cosa era eso? Era K por 2 partido por phi seno de KX. Es el CK. Así que eso es sumatoria de K. Si, si K, K por Psi K. Así que menos de 2 a de X2. Si X es lo que está ahí. Genial. Sé cómo actúa el operador menos de 2 a de X2 sobre cualquier función. Tengo una expresión explícita. La puedo calcular, de hecho. Y puedo tener expresiones numéricas. Los Psi K los conozco. El Psi es una función dada que tiene que ser cuadrado integral entre 0 y pi, etc. Así que, fantástico. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Miremos el segundo problema. A ver si alcanza. Este que está acá. Quiero resolver esa ecuación diferencial. Problema 2. Tengo de 2 theta a de T. Igual de 2 theta a de X2. ¿Cuál es la condición? Theta. Estoy en intervalo 0 pi para el X también. T, 0 es igual a T. T, pi. Ok. Igual 0. Y T está en R+. Es tiempo. Entonces, vamos a suponer una solución del tipo A suponer Que theta de TX Tiene la forma U de T Por V de X Es decir, es un producto de una función que depende de T Está en una dimensión temporal Y una función que depende de X Entonces, fíjense ¿Cómo queda la ecuación? Llamémosle eso a la ecuación A Entonces A implica Voy a derivar de theta a de T Como no Como eso es U, T, B, X Entonces El Solo lo que depende de T ahí Es el U Eso me queda como la derivada Normal nomás De U Con respecto a T Por V Por V ¿No es cierto? De X ¿Y cómo queda el segundo lado? Acá tengo que poner de 2 theta a de X2 Ya Como U no depende de X Sino que depende de T El U de T queda igual Y tengo que derivar B En forma normal Con respecto a X Dos veces Entonces, fíjense La ecuación que tengo Es De U de X Voy a poner el B acá Recuerden que Uno depende de T Y el otro depende de T De De X Y acá me queda U De 2B A de X2 Entonces Aquí Puedo juntar cosas ¿No es cierto? Voy a juntar el U con el U Me queda 1 partido por U De U a de X Eso tiene que ser igual a Acá me queda 1 partido por B De 2B A de X2 Solo que tengo un problema Eso parece que no No pudiese ser Por una razón muy sencilla Porque el U depende del X Esta es una función que depende del X Esta Y esta es una función Perdón Aquí me equivoqué Este es T El U depende del T Aquí me equivoqué El U depende del T Ya Entonces me queda Todo esto que está aquí a la izquierda Depende de T Y todo lo que está aquí a la derecha Depende de T Bueno Pero ¿Qué pasa? Esta es una función de U Que es igual a una función de T Que es igual a una función de X Extraño ¿Cuál es la única alternativa que tengo? Que esas dos funciones Esas dos expresiones que están ahí Sean iguales a una constante Entonces voy a poner aquí la constante Y voy a poner menos lambda ¿Ya? Y voy a suponer que lambda es mayor que cero Mayor o igual que cero Si ustedes quieren porque cero también me sirve Ok Entonces En realidad tengo dos ecuaciones acá Una ecuación para U Y una ecuación para B ¿Cuál es la primera? La ecuación para U La primera La ecuación para U Es 1 partido por U De U de T Igual menos lambda Y tengo otra ecuación que es 1 partido por B De 2B A de T2 Igual menos lambda Entonces La solución de la primera ecuación Es trivial ¿No es cierto? Es una ecuación de variables separables Eso es de Que depende de U Eso es de U partido por U Igual menos Lambda de T Así que eso es U Igual Eso es logaritmo natural de U Divido por Un U sub cero O una constante Si ustedes quieren Ecuación diferencial ordinaria La más simple La más simple de todas Menos lambda T Voy a suponer que la constante C vale 1 Para Sin pérdida de generalidad C igual 1 Así que me queda ¿Qué cosa? Me queda que U De T Es igual a E Elevado Menos Lambda T Bueno Tengo un tipo de soluciones Para el U Con el B voy a tener un problema Porque Recuerda que el T Varía entre cero Entre cero y pi Es cero Entonces Aquí tengo Voy a pasar el B Al otro lado ¿Qué otra ecuación tengo aquí? Aquí tengo B2B Es GX ADX2 Es igual a Menos Lambda B Pero esta ecuación Ustedes la conocen Más Lambda B Igual Eso lo voy a escribir como D2 ADX2 Más Lambda B Igual a cero Y acuérdense De lo siguiente Recuerden que Teta De XT De T Coma cero Es igual a Teta De T Coma pi Eso significa que U De T B de cero De 10 Es ser igual Eso es cero A U De T De De pi Pero ya sé Pero ya sé que U de T Tiene la forma L O menos Lambda T Así que Estoy suponiendo que Eso es distinto de cero Así que esas dos se van Y tengo que B de cero Tiene que ser B de pi O sea Acá tengo que agregar La condición B de cero E igual a B de pi Pero esto ya sé Cuáles son las soluciones Si las acabo de calcular En el problema uno Eso implica Y las voy a Normalizar Ya Se las voy a poner Al tiro Normalizadas Implica Que B sub K De X Es igual a Dos partidos por pi Seno De K por X Las tengo listas Entonces Eh Ah y sé cuánto valen Los lambdas también Hay infinitos Lambdas Pero son numerales Una cantidad numeral ¿Cuánto valen Lambda K Los lambdas K Valen Eh Perdón K no Y K Está En los naturales Unival cero Así que ¿Cuáles son las soluciones Del problema Está de acá arriba Luego La solución Del problema dos Luego Las soluciones Del problema dos Son Son Las funciones W No perdón Esta K Esta sub K Esta sub K Que dependen de T Y de X Como los lambdas Están fijos ya Entonces Es E Elevado Menos T Lambda K Por Eh La función que está ahí Bueno pero la voy a poner Voy a poner lo que es Esa cosa ¿Cierto? Menos T K Aquí hay que poner Dos partidos por fin ¿Cierto? Está todo normalizado Dos partidos por fin Seno A L Menos K T Seno De K Por X Así que tengo la solución De ese problema Genial ¿Cierto? Esa es la solución Esas son las soluciones Del problema Dos T T T T T T T T Gracias.